Música Bueno hay que repetir el nivel porque caí y para casa Mientras podemos crear una historia de barbie de fondo ¿Ari? ¿Qué? ¿Una historia? No me acuerdo, era una estupidez No, yo decía de cuando mamá el tiene que ser secado por él Y ahí estoy yo Que pendejo poniéndome examen al 10 para las 7 Y al 20 para las 7 La vieja de este vato A la verga Ya me desperté Y me está hablando del celular de este vato Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿De la verga? ¿Qué quieres? ¿Quién tal no? La vieja de este vato que no va a decir nombres Pues ella sí puede decir nombres Ella es parte del staff No quiero decir nombres porque cierta personita Se siente Sí, Texas Sí, Texas No, no, no tanto así ¿Qué pasó? Que si ya estás listo Tengo el pinche despertador Es que el profe todavía no llega Pues no, si falta 20 minutos para tu clase ¿Cómo va a llegar? Y ahí estaba yo Ya me puse Me puse en mi escritorio Que es la mesa que está junto a mi camita Y Y nada más así junto al celular esperando a que me llegue el examen Y ya Ya me lo mandan la foto del pinche examen Y me empiezo a trabar Y ya como a la media hora Que es cuando se desperta mi jefe Entra a mi cuarto Ah, porque mi jefe Me encanta, eh Porque mi jefe Cuando él se desperta No puede dejar que nadie más esté dormido O sea, huevo tiene que despertar a quien sea A quien sea lo tiene que despertar Es de que Es un domingo A las 9 am Obviamente yo el domingo Pues no Estoy del otro día que me duermo como a las 3, 4 de la mañana Eh Y... Entra mi papá al cuarto Así pero, pero, pero... Entra mi papá al cuarto así De la forma más silenciosa De la forma más silenciosa posible es Así, abro el clóset bien descaradamente Tras Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué haces en mi clóset? Ah, perdón ¿Estabas dormido? No No ¿Qué pasó? No, nada Nomás quería ver qué tenías Cierra el puto clóset Tras 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 Tras, güey Ah, su madre Todos los días, güey Bueno, acaso que entra a mi cuarto mi jefe Y me dice ¿Y ahora tú qué haces? Un examen ¿Un examen? Sí Sí ¿De qué o qué? De cálculo ¿De qué? Pero así viene espantado así ¿Por qué o qué? Ah, es que es un pendejo ¿Y te va a pagar? Y ahí fue cuando, cuando me corría así en la mente Oye, si es cierto, me voy a pagar Y yo así como, para no verme como un pendejo, ¿no? Y le digo, sí, 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 me voy a pagar Como no Ah, corre, corre No, me voy a saber de cuál va del día Y así como para no verme como un per se, güey, le digo, sí, 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 me voy a pagar Me quedan dos cachitos de vida El jefe no cuenta como lo veo Y ya Se va del cuarto Y yo así Le mando un mensaje Oye, ya ahí está tu examen Y todo eso, nomás no pude hacer el último Que no sé qué cosa Pero pues ya tienes mínimo un 80 asegurado Y toda la mamada Yo esperando a que mames Un lado humano así como de que Oye, loco, muchas gracias La neta, no sé qué haría sin ti Me ayudaste un verguero ¡A la verga! ¿No pudiste hacer el último? ¡No mames! Ahí se la mamó, güey Qué agradecido eres, mames Muchas gracias ¡A chino a tu madre, güey! Se lo dejó yo, güey ¿Qué hiciste? Él les dio a este pandejo Eres un imbécil, eres un buscador ¿Cómo se le quita? ¡Hombre! ¿Por qué siempre le ha dado un buscador, güey? ¡Ah! ¡Texas! No sé, tu amigo mames Que no sé qué cosa hizo Pero me lo pasó mal ¿Qué? Bueno, grabar, ¿no? Ajá Ah, sí El caso es que ya hay Tu hermano Bien agradecido el vato Le digo, este ¿Y qué pedo? ¿Qué? ¿Cuánto? No me merezco una recompensa Así, está disimulado, ¿no? Así, oye Ya llevo a este tío ¡Ah! ¡Tú vas a dar un bolobán Y vete rifado! Bueno Me dio un pinche bolobán, güey ¿No hubieras para pagar 200 bolos por una tarea, güey? Dije, bueno Un bolobán Está bien, güey Te pagué Te pagué Sí, te pagué ¿Sí? ¿Sí? 50 pesos No, es tu bolobán, mamón No, te pagué 50 pesos No, la verdad es que Ya te había acordado antes Te pagaste los 50 pesos Ay, todavía el pinche bolobán Mordido, así por él, güey Sí, me acuerdo del bolobán Mordido, güey Pero sí te pagué 50 pesos Es el puto bolobán Míralo, vale, vergue O, te quiero a la doble bomba Ya, desde entonces Supe que, pues, mamón No le interesa otro ser humano Que no sea él, ¿no? Pero Menos a alguien Es percibito Oh, eso es genial Ah, ¿quieres jugar pesado o qué es eso? Sí ¿Tú? No, yo no Ah, bueno Es lo que yo sé Sin duda No le apunté No le apunté al camión No le apunté a esta madre Le he hecho un apunto Porque esta madre más doble Bueno, ¿te estoy de que ya terminó? No, 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 es que ya O lo me has mordido No, 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 no Es que no quiera hablar de Mamor Pero, pero, pero Pero es que Es que, es una escoria humana Ah, pues, ¿no te das cuenta? No, no, no Ya lo sabía, güey Solo no quería que los demás ¿En qué semestre te fue eso? No sé ¿En qué semestre te conocí? En segundo, ¿no? No, pero esa vez no iba en segundo Bueno, ya vas materias de primero, ¿no? Pero en qué semestre te conocí Era de segundo la materia Ahora me iba en sexto Estás diciendo que era tu repite Y ibas con lo de quito semestre, ¿no? Sí, era sexto ¿Pero qué? Eso es lo padre ¿No? Sí Güey, te conocen de segundo semestre Ya me salí en cuarto Entonces este tercer Cuarto ¿Ya vas en especial conmigo? Ya conocí a Barry Cuando íbamos en cuarto Ya, ¿no podemos ser seguro? Sé que no puedo ver si de sexto ¿Pero era cálculo integral? Especial ¿Especial? Sí ¿Eso fuese poco? No Una niña saca de caer No, no puedo querer lo basura que hay No, una niña y medio Porque ya pasé cuasas No, una niña Y le hice con tanto orgullo Una materia de cuarto Que ya la pasada En su noveno semestre No, no puedo usar tan Tan de poco Porque era antes de que Que me hice, ¿no? Sí Por ahí Eso fue hace como dos años ¿Qué? A ver, te conocí a segundo semestre Mira, al fin no le tocó a Claudio Un nivel así Sí, pero no Es una barra de jabón Ya, en un perrito No, no, no puedo hacer ¿Vale? Bueno, papá se calle viejo Que estoy concentrado De no morir ¡Mira, es Pingu! ¿Lo pasa? ¿Eh? ¿Lo pasa de Pingu? ¿Eh? No se lo sabían, no se lo sabían que ahí estaba el pinche cristal Yo tampoco, fue cagado No, 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 no fue cagado No recordaba eso Espera, ¿qué? Muy bien, muy bien, lo tomaste en la cara Está muy bueno con tu bomba, ¿verdad? Si sabes que ando a padecer ahí Es que no me quería acercar de más porque los otros bandos empiezan a soltar bombas Oye, oye, me toca ¿Qué? ¿Me toca? ¿Qué? ¿Qué? Qué idiota, ¿por qué? Todas las agachitas están bien ¿Quién es tan idiota? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué chillo? 8... ...50 Yo no te lo daba y le daba a hacer 3 días ¿Esto es para qué partes? Es el 11 este ¡Ah! ¡No te lo daba! ¡Bravo, bravo, bravo, güey! Vaya, estaba con nosotros cerrados Vas a sacar el chilloncito número uno, güey Ya no puedes decir un nombre y se pega Cuenta... ¡Habba time! ¡Sí! ¿Vas a ponerle el beat? Sí, obviamente Y... Lo dije hace... ¿Qué dijiste hace tanto? Como si viera estos videos ¿Eh? Como si viera estos videos ¿Eh? Lo hace No sé ¿En serio? Sí, te los mando ¿Por qué son? ¡Ah! No! ¿Quieres publicidad o no? ¡No perdí de eso! ¿Quieres video sexual o no? hehehehehe ¿Por qué? ¿Cómo le haces textas? ¿A quién le puedes preguntar eso? Si lo dices te vas a hacer una cachetada. Se te va a borrar. No sabes, no me va a quedar con la ganda. ¿Por qué a mí? Si yo no lo dije. ¿Por qué? Bravo, pensé. Tenías que checar en todos, que está hasta abajo. No importa. Como tú no vas a poner los niveles para pasarte. Es que no me han dicho para qué sirven los quizáres. Para llegar al final. ¿Y cuánto se requiere? Todo está ahí abajo. Tienes que bajar el delantero. ¿Eso qué dice? Tienes que buscarle papá. Inténtalo. Eres mágico. Nena, no soy AP. Necesitamos tu chiste. Nena, no soy AP. Pero mi penetración es mágica. Dice, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Se acuerda? ¿A su árbol, eh? No. Ok. Vale. Ahí está tu cristal. Felicidades. Ese es un progresado. ¿Cómo estás? Hay que nada. Ven acá. ¿Y cómo lo saco? Así. ¡Wiii! De hecho, pasé más lento. Sí, de hecho. Si, de hecho, no me gusten. Qué divertido. Qué divertido. Eh, sí. El texto asombrado está ayer en el próximo capítulo. Quizá. El texto asombrado está ayer en el próximo capítulo. Quizá. 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 Gracias.